En el Centro de Salud Familiar, Jorge Zabaz se realizó la acreditación a bono control de niños sanos, el cual pretende entregar mensualmente a las familias beneficiadas del ingreso ético familiar y a las de Chile Solidario un apoyo monetario. Según la Ceremi de Desarrollo Social, Loreto Cabezas, la actividad tiene como requisito ser parte del ingreso ético familiar, tener uno o más hijos menores de 6 años y tener controles de salud de sus hijos al día al momento de presentarlos en el municipio. Es un deber de la familia el hacerle el control de niños sanos, no solamente lo que es el peso, la talla y para retirar la leche y hacer la vacunación correspondiente, sino que también existen estudios y análisis que hacen los centros de salud familiar como el TEPSI para ver el tema psicomotriz de los niños y los avances. Así que esa es la importancia para nosotros de realizar el control de niños sanos en las familias. Cabe destacar que existen dos grupos de familias beneficiadas. Las primeras son aquellas que ingresaron a Chile Solidario en el 2012 y que son beneficiarias del bono base familiar que entrega el ingreso ético familiar. Por otro lado, se encuentran las familias usuarias del ingreso ético familiar que comienzan su participación en los programas de apoyo social o apoyo laboral que cuenten entre sus integrantes con menores de 6 años. Estas recibirán un bono por un máximo de 24 meses. Gracias. Gracias.